Bienvenido al truco de hoy. Si quieres conseguir unos labios más jugosos y darles un toque original, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo que hago es combinar dos colores, uno más intenso en la parte exterior de los labios y otro más suave en la parte interior. Es algo que empieza a estar muy de moda. No querrás ser la última en probarlo. ¿Nos maquillamos? Como primer paso, perfila tus labios con un lápiz del mismo color que el de la barra de labios con la que vas a maquillar la parte exterior. De esta forma quedará mucho más definido y podrás hacer las correcciones que necesites. Yo en este caso he elegido el color rojo. Con un pincel de labios y una barra de labios roja, maquilla la parte exterior, como si estuvieras engrosando el perfilado anterior. Con otro pincel de labios limpio y una barra de labios color rosa, maquilla la parte interior. De esta manera conseguirás que el labio quede más jugoso y darás sensación de volumen. Lo puedes hacer combinando infinidad de tonos, como con la gama de los naranjas. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente truco. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MGD Makeup.